Hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato La carrera por la candidatura presidencial está en curso Tras el anuncio de Marcelo Ebrard sobre su próxima salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dedicarse de tiempo completo a su aspiración presidencial el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que en los próximos días los demás aspirantes se separen de sus cargos públicos para poder participar en la encuesta con la que se definirá al candidato de Morena en 2024 Si en el consejo de Morena se aprueba el que deben de renunciar, pues así tiene que ser. Un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición, del presidente, él era el que designaba a su sucesor. Bueno, estamos hablando de siglos y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. El mandatario reconoció que por Morena, además del canciller, se encuentra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, y también por el Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, y por el Partido Verde, el senador Manuel Velasco Coello. Y mientras en Morena son claros los perfiles de los aspirantes y que la selección será a través de una encuesta, en la oposición siguen sin ponerse de acuerdo. A pesar de que algunos aspirantes de la coalición opositora han levantado la mano, aún no es claro cómo decidirán al hombre o mujer finalista. Creo que tú siempre has sido plurinominal y yo sí gané mi elección. No, en Congreso Constituyente no lo fui. En Constituyente, pero se necesita ahorita, yo sí gané mi elección, se necesita alguien que pueda, frente a López Obrador, realmente ganar. En el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás, con los oligarcas, para buscar el acuerdo. Y ya se convirtió en el jefe de todo el bloque opositor. Luego de las elecciones del pasado domingo, el partido Morena y sus aliados pasaron de gobernar en cinco entidades en 2018 a 22. Ahora gobiernan 90.8 millones de personas, 72% de la población. Y esto es por el amor al pueblo, nada más. Ese es un consejo que les doy a nuestros adversarios del bloque conservador, que le tengan amor al pueblo, que no desprecien al pueblo. La mayoría de las gobernadoras, los gobernadores, fueron primero electos mediante encuestas. Líderes de partidos opositores repartieron culpas y desestimaron a los ciudadanos que participaron en las pasadas elecciones. Tenemos que reconocer que no logramos despertar la participación de la sociedad. Solo votó el 49%. Todo parecía indicar que ya estaba entregada la plaza. El presidente López Obrador nuevamente soltó un consejo a la oposición de cara a la carrera presidencial en 2024. Lo echan la culpa al presidente del PRI, al presidente del PAN. Bueno, le echan la culpa a la gente. En su actitud clasista de siempre. El pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Dicen, no conectan, pues sí, son muy clasistas. Ofenden a la gente, que sean humanistas, que no sean prepotentes, que no se sientan superiores, que dejen esas ínfulas de superioridad. El clasismo, el racismo, eres un naco, maloliente, indio patarrajada. No hay dedazo, no hay tapado, va a ser la gente la que va a decidir. Repito, es inédito. Repito.